buenos días estamos aquí que como hice el otro vídeo vale para que me ayudara y de lo que tenía el limón que la cosilla blanca y le hemos echado otra aquí le hemos echado preván y gasell este domingo pasado esta la tenía ya tenía aquí aquí y está súper limpia la hoja ya se ve hasta otro color la hoja esta la tenía esta la tenía ahora le hemos dado el gasell y el preván como lo tenía allí de la viña pues tenemos que hacer un gramo por litro de gasell gramos por litro preván un centímetro por litro preván y que hacer lo hemos dado y hemos dejado el limón súper limpio está mi suegro más contento conmigo que la más irá a ver y vente para cada día y fíjate el racismo de uva que hay aquí de la uva negra estilos lo bonita que está fíjate de dónde llega de aquí y aquí y ahí hay un salmiento que lo tengo ya preparado a ver si lo seguimos hasta aquí vamos seguirlas para que todo esto a ver no vamos a ir siguiendo la vamos sacando del limón y la vamos aquí para acá pues nada pues que os dejo el resultado de sal el tratamiento y hemos dejado limón limpio 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 bueno y aquí quiere enseñar la calletana esto era esto es un cocinito de humedad vale esto es muy bueno para la tierra es que la ha visto como una bolita y dice ok papi digo esto es un cocinito de humedad esto es muy bueno esto se come los hongos de la tierra y la caca que esa es buena para las plantas vale pero no está buena y no te da cosa de cogerlo no te da cosa de cogerlo madre mía pues el cocinito de humedad es muy bueno para la tierra hasta otro vídeo